Transitando en la Capiculia Si yo soy hijo de aquel señor que está preso Su nombre es Javier Y el apellido adelante yo se los cuento Si soy un empresario y ando bien enfocado en mis cosas Aquí no se pienso otra cosa que no sea la victoria Muy buen amigo es el chino y se los cuento Y los del sesenta Firme están los viejos Y si ameritan unas botellitas Vestido de marica tal vez va a haber antriza Un vaso de whisky en el limbo donde siempre me la paso Más adelante les plasman los apellidos del chabalón Torres y el de los llanos ahí saquen la pista de este dato Y hay que destaparlas Y vamonos pal capital Y así suena la receta El destino me ha marcado mas no por eso le aflojamos Soy respetuoso si alguien lo merece soy considerado Mis hermanos Sergio y Joel los vio llegando Una reunión importante Un viajecito a la playita planeamos Si mi reloj sigue pulsando es porque el tiempo no ha parado De dos lugares conocidos en culichia y trabajo La llave del presidio donde está mi padre Se los aseguro Casi está llegando Y si ameritan unas botellitas Vestido de marica tal vez va a haber antriza Un vaso de whisky en el limbo donde siempre me la paso De Manuel Sobrino y del JT soy el hijo adorado Mis más iniciales soy Javier Torres Ahí los miro chavalos negocio El jojo El jojo El jojo Gracias.